Señor, bendice mi vida, la vida de los que amo y la vida de quien lee este mensaje, guarda su vida y dale fuerzas para continuar, amado Dios, una vez más los cielos se abren y una vez más me has despertado a un hermoso día, gracias por cuanto me das, bendice hoy las vidas de mi familia, Señor, en este día que inicia, tú nos invitas a vivir lo mejor que ayer, con actitud positiva, afrontando los retos que se nos presenten con la confianza de que tú estás con nosotros, amén, buenos días. Gracias por ver el video.